Quiero besar tu dulce ser Quiero besar tu dulce piel Quiero besar tus labios hoy Quiero sentir todos tus besos Quiero llevarme en tu corazón Alcanzar el cielo contigo Amanecer en tu habitación Yo solo quiero ser parte de ti Yo solo quiero ser parte de ti Quiero sentir todos tus besos Quiero llevarme en tu corazón Alcanzar el cielo contigo Amanecer en tu habitación Quiero sentir todos tus besos Quiero llevarme en tu corazón Alcanzar el cielo contigo Amanecer en tu habitación Yo solo quiero ser parte de ti Yo solo quiero ser parte de ti Yo solo quiero ser parte de ti Yo solo quiero ser parte de ti